Más allá de ser una movida folclórica, es un hecho histórico porque estamos acompañando a los excombatientes de Malvinas que el 2 de abril no se pudo hacer el festejo que esto estaba pronosticado en la plaza de Malvinas Argentina que está en el acceso norte, y bueno, a través de San Fernando Municipio dio la oportunidad para que la puedan realizar acá el 1 de mayo, el Día del Trabajador, poder contemplar esto con ellos, ¿no es cierto? Nos duelen a pesar de los 30 años, todavía nos sigue doliendo la guerra de Malvinas, y bueno, en este momento poder acompañar a los sobrevivientes que hoy están por suerte acá festejando el Día del Trabajador y bueno, y conmemorando el Día del Úndimiento del General Pequera en la mañana, ¿no es cierto? Mañana es el aniversario, yo fui tripulante del crucero y bueno, mañana es un tema, un día muy, una mezcla de dolor y es nuestra obligación como a los 19 años perder compañeros y amigos, es una mochila difícil de llevar. Muchas gracias y bueno, gracias a la gente que siempre nos acompaña. Me parece muy bueno, es un aporte más a la cultura, hay que hacer más festivales de este tipo al aire libre, de todo tipo, no únicamente danza folclórica, sino de todo tipo de danzas para juntar a la comunidad que a la gente le gusta mucho bailar y sobre todo nuestras raíces. Muy lindo, me parece que tendría que ser más seguido y más gente, venir más, para divertir un poco, para pasar la tarde. Es un evento importante, es un reconocimiento fundamentalmente para los muchachos que lo organizan, que son los combatientes de Malvinas y bueno, y estamos apoyándolos y fortaleciendo nuestra cultura.